En Alemania, por ejemplo, el tema de agricultura marca permanentemente la agenda. Sí, fuimos cubriendo incluso las distintas marchas, movilizaciones de agricultores de distintos países de Europa, que por supuesto sus precios quedan desnivelados con lo que es la ventaja para Ucrania, y por eso están llevándose a cabo estas protestas. Tenemos mucha más información sobre lo que piensan y cómo van a seguir los agricultores polacos. Lo vemos. Un agricultor polaco deploró el influjo encubierto de cereales ucranianos en el país, diciendo que han sido vertidos en secreto en el mercado local en su camino hacia otros países europeos a través del territorio polaco, lo que ha afectado los ingresos de los agricultores locales. Macek, agricultor polaco, vive en un pequeño pueblo del este de Polonia y cultiva 70 hectáreas de colza, trigo y cebada de invierno, y su familia depende de ellos para vivir. Pero el conflicto en el país vecino ha trastornado su vida. Antes de que comenzara la guerra en Ucrania, los costos eran mucho más bajos, los fertilizantes eran baratos, los productos químicos eran baratos, las semillas eran más baratas. Después de que comenzara la guerra, los precios de los cereales han estado bajando drásticamente. Durante la cosecha será imposible vender cereales, porque el mercado estará saturado por cereales de Ucrania. Mientras los cereales ucranianos continúan llegando, los precios del mercado local siguen cayendo. Aunque Varsovia amplió unilateralmente varias veces la prohibición de la entrada de cereales ucranianos al mercado polaco, cada vez se comercializan más productos agrícolas ucranianos. Deberían ir a otros países, pero cuando el tren se desplaza a algún lugar de Polonia, los cereales se transportan en camiones y se venden a las empresas locales. Macek y su amigo fueron a una estación de tren en la frontera con Ucrania, donde presenciaron cómo los cereales ucranianos eran transferidos en secreto del tren a camiones polacos. Cuando los cereales pasaban de tren a los camiones, se escondían en el bosque. Simplemente veía con dolor que nos mostrara los documentos sobre el destino de ese envío. Era una mesa en Polonia que hacen aceite a partir de semillas oleaginosas. Pero en la declaración escrita era algo diferente. Era una mentira en los periódicos. A partir del 24 de enero, los campesinos polacos iniciaron protestas masivas en todo el país contra el Acuerdo Verde Europeo y la afluencia de productos agrícolas ucranianos al mercado de Polonia. Macek también organizó protestas locales en su pueblo. La Unión Europea dio mucho dinero el mes pasado para ayudar a Ucrania, pero también esperamos algún tipo de reembolso de la Unión Europea para nosotros como agricultores.